Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, profesionales que transforman el mundo, tu mundo. En este capítulo conversamos con el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Muy buenas noches a todos, a todas. En nombre de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, les doy la bienvenida a este octavo capítulo de nuestro programa Desde la Academia, un espacio de análisis, de reflexión de la contingencia nacional, donde invitados e invitadas se atreven a pensar un nuevo Chile, como dice el eslogan de nuestro programa. Y para eso hemos invitado hoy día a una persona muy relevante en la contingencia nacional, él es Rodrigo Mundaca, Rodrigo es ingeniero agrónomo, es gobernador de la región de Valparaíso, activista por los derechos del agua, vocero de Modatima, entre muchos otros nombramientos. Muy buenas noches, Rodrigo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Margarita, muchas gracias a la Universidad, a la Academia de Humanismo Cristiano por invitarme, gracias por la experiencia que tienen y aquí estoy con la mejor disposición. Muchas gracias. Bueno, para conversar contigo esta noche hemos invitado a un panel de expertos o expertas. Voy a partir presentando a Francisca Durán. Francisca es historiadora, es profesora de nuestra carrera de licenciatura en Historia y experta en movimientos sociales, así que sin duda estaremos hablando de esos temas. Buenas noches, Francisca, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y bueno, un gusto estar con Rodrigo esta noche, así que espero que sea una gran jornada. Muchas gracias. Continúo con Rodrigo Gangas, Rodrigo es politólogo, director de nuestra Escuela de Ciencia Política, Gobierno y Gestión Pública. Buenas noches, Rodrigo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Margarita. Buenas noches. Y otro de nuestros panelistas hoy día, Camilo Mancilla, Camilo geógrafo, experto en conflictos socioambientales y gozón como nuestro recién inaugurado Diplomado de Cambio Climático. Muy buenas noches, Camilo. Gracias por estar con nosotros hoy día. Buenas noches, Margarita. Buenas noches a todo el panel, al gobernador Rodrigo Mundaca. Es un gusto encontrarme con tantas personas en experiencias nuevas para mí, en este diplomado, como también en experiencias las cuales ya hemos tenido tantas veces antes en este ámbito de investigación y acción. Y para dar por iniciada esta conversación, presento a nuestro último panelista, panelista estable de este espacio, el rector de la Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. Álvaro, te dejo con la conversación. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Rodrigo, por darnos este tiempo y por poder compartir con nosotros tus experiencias y tus intereses. Yo quisiera recordar que Rodrigo es Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg del año 2018 y además uno de los, creo yo, líderes sociales que ha cambiado la agenda en este país en muchos campos. Dentro de esos campos está la instalación de una crítica al modelo agroexportador en el ámbito agrícola, en el acaparamiento, lo que se ha llamado, ¿no?, el espolio del agua en el país. Y eso es uno de los ejes que han catacultado su liderazgo por medio de un proceso de larga acumulación que tiene que ver con el desarrollo del movimiento Modatima que en ese largo, más de una década de procesos de acumulación de fuerza, de generación de redes, ha instalado un debate que ya no va a volver atrás, que es la idea de reconceptualizar los bienes comunes de la naturaleza. Yo quisiera llevarte esa idea. Yo recuerdo que alguna vez nos juntamos, Camilo se acordaba de una conversación que tuvimos en una jornada en Tiltil, en una jornada de capacitación de Modatima, donde me invitaron hace unos años a hablar de bienes comunes. ¿Cómo conceptualizas tú los bienes comunes? ¿Por qué volver a hablar de los bienes comunes? ¿Y qué importancia tienen ellos en nuestro contexto nacional? Estamos habituados a una discusión binaria, donde lo privado y lo público son, por decirlo así, dos caras de una medalla, y las comunidades nunca han tenido protagonismo. Nunca se ha logrado dimensionar la dimensión territorial comunitaria de la vida, que sustenta las relaciones de producción, las relaciones de conservación del medio ambiente, la construcción de ecosistemas integrados, donde existan redes reciprocantes de conservación, de aquellos recursos que nos sostienen en lo común. Yo creo que es la primera vez, por decirlo así, de un liderazgo político que levanta esa bandera con tanta fuerza. Quisiera a lo mejor que tú pudieras reflexionar sobre ese punto, aunque creo que está en el centro de lo que tú has representado en este país en estos últimos años. Bueno, primero darle las gracias nuevamente a la universidad por este espacio, por tomarnos un minuto de pausa también, en un periodo que es súper intenso. Estamos involucrados en un periodo de muchísima intensidad este último mes y medio al frente del gobierno regional, y tomarse este minuto de pausa también nos hace súper bien. A ver, yo creo que nosotros empezamos a pensar en lo común hace mucho tiempo, cuando dimos origen a una expresión de resistencia organizada en torno al despojo del agua en nuestro territorio, y me refiero a Movatima. Y empezamos a pensar en la dualidad, bienes naturales comunes, recursos naturales, y empezamos a trabajar en ese clivaje, básicamente porque siempre lo hemos dicho, hablar en Chile de recursos naturales es rendirle pleitesía al extractivismo. Cuando uno habla de recursos naturales, habla de aquello que pareciera ser que es ilimitado, que existe de manera ilimitada y además es apropiable. Siempre pensamos en esa tesis, pensábamos en esa tesis con respecto a recursos naturales, y creo que nuestra divagación inicial tenía que ver con eso, cómo, del punto de vista teórico, podíamos oponer una conceptualización teórica también, pero de distinto tipo, a los recursos naturales. Porque en el fondo, cuando hablábamos de lo común, nos referíamos fundamentalmente a aquello que pertenece a todos, o a aquello de lo cual todos dependemos, pero no necesariamente es apropiable, es decir, teníamos esa divagación inicial, una divagación muy primitiva, cuando hablábamos de bienes naturales comunes como una antítesis, precisamente a quienes hablaban de recursos naturales, básicamente cuando partimos polemizando, porque cuando parte el Moatima, el Moatima parte en una formulación teórica bien primitiva al inicio, Álvaro, compañero, era bien primitiva nuestro principal planteamiento teórico, o sea, en el fondo era devuélvanos el agua y váyanse a la mierda, un poco ese era el concepto clásico en los territorios, y creo que en algún minuto empezamos a dotarlos de una musculatura teórica que al inicio no lo teníamos, y precisamente esa musculatura teórica la empezamos a construir precisamente para dar argumentos teóricos acerca de la necesidad de superar el patrón extractivista, fundamentalmente asociado a los bienes naturales comunes. Creo que ahí también un, bueno, el Camilo también es un devoto de aquí, el Pablo también, creo que ahí empezamos a buscar algunos autores que nos dieran contenido, y creo que ahí David Harvey, que es un geógrafo británico, marxista, que habla del patrón de acumulación por desposesión, y habla que ese patrón de acumulación por desposesión en Chile se expresa de manera brutal en materia de los bienes naturales comunes, nos fue dotando de argumentos teóricos precisamente para formular una propuesta teórica que saliera del patrón extractivista, es decir, de recursos naturales, y que llegara a bienes naturales comunes. Y empezar a hablar de bienes naturales comunes significaba también dotarlo de un argumento teórico, de por qué hoy día, de por qué el agua tiene que ser un bien común. Y ahí empezamos a nutrirlo de musculatura, y empezamos a decir, bueno, del agua depende la vida de las personas, del agua depende la vida de los niños que nacen, el 90% de su composición al nacer es agua, y empezamos en ese clivaje, el 70% de la composición de los seres humanos es agua, y empezamos a divagar, bueno, del agua también depende la vida de los vegetales, depende el funcionamiento de los ecosistemas, el desarrollo de las economías locales, y ahí creo que empezamos a dotar el concepto de bienes naturales comunes focalizados en el ámbito del agua, argumentativamente de un elemento que era común a todo. Cuando empezamos a hablar de agua, decíamos, bueno, del agua depende todo, depende toda la vida, y por tanto, como depende toda la vida del agua, no es apropiable por ningún sujeto. Y creo que ese argumento teórico, que fue un argumento que lo construimos desde la experiencia, desde el territorio, sin dejar de luchar en el territorio, sin dejar de instalar este concepto de la resistencia en los territorios expoliados, como dice el Álvaro, creo que eso nos dotó de una musculatura teórica que no tenía otro movimiento, y que no tenía otro movimiento, y que al principio, cuando parte el Moatima, nos miraban como una cosa muy extraña, como una cuestión que no tenía una definición ideológica al inicio. Muchas veces yo recuerdo cuando hablábamos de estos conceptos, o hablábamos del agua como un derecho, como un derecho común, me recuerdo algunos debates con algunos abogados que nos decían, sí, pero el agua es un derecho de quinta generación, de sexta generación, que no estaba en la centralidad de las demandas humanas, dicho así en esos términos, y creo que con el paso del tiempo, todo el mundo ha logrado comprender, después de mucho tiempo también, y del aporte de otras organizaciones, no solamente Moatima, ha logrado comprender la impronta de lo común que tiene el agua, la impronta de lo común que tienen precisamente aquellos bienes naturales comunes que están en el medio natural, y de los cuales los seres humanos dependemos. Creo que desde ahí partimos, y creo que eso nos permitió precisamente tener esta argumentación teórica hoy día que tiene mucha más musculatura, está mucho más desarrollada. Muchas gracias, Rodrigo. Continuamos con la pregunta de Francisca Durán, profesora Durán. Bien, bueno, nuevamente un saludo al gobernador, Rodrigo Mundaca. Bueno, mi pregunta, o más que pregunta, es lo que me gustaría saber, y que usted nos pudiera contar, de qué manera esta experiencia, arrojada desde la lucha social, desde el activismo, por una causa fundamental, como es el agua, que de alguna manera tiene lineamientos políticos diversos y distintos también a lo que de alguna manera ofrece un cargo de gobernador. Entonces, en ese sentido, me gustaría que usted nos pudiera contar de qué manera se pueden articular ambas formas de hacer política que tienen que ver con militancias dadas por el movimiento social, por la lucha social, pero también en el sentido de qué desafíos genera un cargo como este, que es un cargo, ciertamente, bueno, político, oficial, institucional, que ciertamente plantea desafíos y puede generar tensiones justamente a la misma lucha, como desde el activismo. Entonces, me gustaría preguntarle eso, que nos contara cómo usted ve esos caminos, la articulación de esos caminos y a su vez qué desafíos y qué problemáticas también pueden aparecer, entendiendo que en el cargo ha pasado muy poquito tiempo, pero en esa línea, si nos pudiese contar un poco. Bueno, es una tremenda pregunta. Bueno, por ahí está el Camilo Mancilla, sin duda que está aquí, pero Camilo Mancilla también es parte de este proceso y lo conoce, y lo conoce bastante bien, es militante también de la causa del agua. Mira, no fue fácil porque, y lo voy a decir en estos términos, porque el Modatima surge hace cierto tiempo al interior de la provincia de Petorca, ¿no? La provincia de Petorca considera históricamente el patio trasero de la región de Valparaíso, lo voy a decir en estos términos, un territorio que a nadie le importaba, un territorio donde vivían 70.000 personas y donde comunas como Petorca hoy día tiene el índice de cesantía más alto de toda la región y uno de los más altos del país, el 26, hay 26% de cesantía hoy día en una comuna chiquita como Petorca y donde ha habido también hoy día una migración ambiental forzada súper intensa a propósito de la privación de agua, ¿no? Cuestión que no se le ha puesto un número tampoco y no se ha estudiado ese fenómeno que en Chile hoy día ocurre de forma muy brutal a propósito de bienes naturales comunes, la migración ambiental forzada. Cuando parte el Moatima partimos como una expresión de resistencia organizada ante el despojo del agua y eso implicó enfrentar el despojo en distintos espacios de lucha y lo digo así en estos términos, en distintos espacios de lucha desde la lucha más frontal y que tenía que ver con vivenciar y referenciar el despojo del agua en nuestro territorio con una estrategia inicial muy simple, dijimos si este conflicto no está en los medios no existe, lo vamos a parlamentarizar porque tempranamente descubrimos que el origen en nudo yordiano de la privatización del agua estaba en la constitución política del 80 y dijimos nos vamos a movilizar junto a otras y a otros y en ese escenario el movimiento nuestro tuvo y sigue teniendo muchísima radicalidad en los distintos espacios en los cuales nos desplegamos y cuando surge la provincia de Petorca nuestra primera acción fue un corte de ruta gigantesco con muchos detenidos también heridos en la provincia y empezamos a combinar distintas estrategias de lucha desde el enfrentamiento directo es decir cortes de ruta enfrentamiento con la policía copamientos de comisaría en alguna ocasión nos tomamos una comisaría en la ligua cuando teníamos compañeros detenidos ahí pero también conjugándolo con lo teórico y empezamos a escribir entonces la tesis era la práctica como criterio de veracidad pero si no había argumento teórico la práctica no tenía mucho sentido y empezamos a escribir varios compañeros tomamos la decisión de empezar a escribir y en la medida que íbamos escribiendo íbamos en el fondo íbamos en el fondo redactando lo que estábamos haciendo porque todos los escritos tenían que ver precisamente con lo que hacíamos entonces en el fondo íbamos vivenciando teóricamente lo que hacíamos en los territorios y eso probablemente eso en algún minuto instaló los ojos de lo que mucha gente empezó a preocuparse lo que ocurrió en la provincia de Metorca vivimos largos procesos de criminalización también cuando nadie criminalizaban por la lucha por el agua nosotros nos criminalizaron mucho tiempo estuvimos dos años concurriendo a tribunales terminamos condenados a cinco años después a 360 días después a 64 días y finalmente nos dejaron un año completo firmando sin poder salir pagando multas pero siempre pensando desde la resistencia de hecho yo me acuerdo bueno Camilo está aquí otros compañeros me acuerdo que cuando tuvimos que pagar la multa por haber dicho que Pérez Lloma usurpaba agua alguien un compañero se le ocurrió armar una campaña que se llamó sácate un peso encima Francisca y pagamos con monedas de apeso la multa y nos llegaron monedas de apeso de todo el país y nos fuimos y nos fuimos al Banco Chile obviamente al Banco Luxit con carretilla a pagar la multa estábamos bien aprehensionados porque estábamos multados estábamos condenados pero seguíamos lo que hicimos hacer como una expresión de resistencia nosotros dijimos ya puta estoy condenado no voy a poder salir del país un año tengo que pagar una multa esto nos va a traer otros problemas pero dijimos ya pero pongamos el humor pongamos la esperanza y la esperanza era que nos llegaron monedas de todo el país todavía tengo monedas todavía tenemos monedas de Punta Arenas de Arica que nos llegaban en botellas en envases y llenamos carretillas y nos fuimos al Banco de Chile con carretillas entramos con varias carretillas a pagar la multa entonces siempre pensábamos de que a pesar de las circunstancias de lo doloroso de las circunstancias nunca hemos perdido la esperanza la alegría de luchar bueno y de ahí en adelante la historia se empieza a escribir cuando tomamos la decisión de dijimos bueno en Chile no tiene la importancia que tiene la batalla por el agua saquémosla afuera y ahí vinieron reportajes gigantescos en el periódico The Guardian en el periódico Franpre la agencia de noticias Franpre Doge Vele New York Times Washington Post el periódico El País reportaje en Netflix Netflix además tiene un programa que se llama Rotten donde viene el tema de la batalla por el agua en la provincia de Petorca y cuando cuando sale la batalla en el ámbito internacional ya todos los ojos nacionales se vuelcan al tema de la provincia de Petorca y se transforma la provincia de Petorca en un ícono en el epicentro nacional como decimos nosotros de la violación del derecho humano al agua y en ese minuto también en algún minuto después de muchísimas disquisiciones cuando sobreviene la pandemia en marzo el 2000 en marzo el 2020 empezamos a discutir intensamente al interior del movimiento muy intensamente Camilo también fue parte de aquello muy intensamente disputar no sé a quién se le ocurrió en algún minuto decir bueno hasta cuándo seguimos en los árbitros en los estadios gritando árbitros saqueros sin entrar a disputar el partido y aquello que parecía una metáfora muy genérica tenía que ver con la disputa de la institucionalidad y como un movimiento con los niveles de radicalidad que teníamos a Tima y con lo que había hecho durante tanto tiempo más de una década tomaba la decisión de disputar la institucionalidad y estuvimos mucho rato discutiendo eso y me acuerdo que las discusiones eran larguísimas partían a las 7 de la tarde terminábamos a las 12 a la 1 de la mañana y no nos logramos poner de acuerdo nos enojamos muchas veces también nos puteamos muchas veces también porque era una discusión súper intensa muy muy intensa y venía el proceso constituyente en marcha venía el plebiscito de entrada también y creo que ahí en el año el año pasado el 2020 es cuando tomamos la decisión de disputar y dijimos ¿sabéis qué? vamos a disputar el proceso constituyente y en algún minuto algunos compañeros muy afiobrados dijeron vamos a disputar la gobernación regional y bueno yo no era partidario de ser candidato gobernador siempre me resistí muchísimo pero al final hubo una opinión que prevaleció al interior del movimiento y me da el movimiento dice hay que disputar la gobernación y me dan la tarea y teníamos la discusión ¿cómo lo hacemos? nosotros somos movimiento no podíamos en el mes de agosto del 2020 salir a buscar patrocinio 6.000 patrocinio 1.500 pesos la firma en una notaría era imposible no teníamos ninguna posibilidad y por ahí empezamos a conversar y se nos dio la posibilidad de disputar desde el frente amplio pero una primaria al interior del frente amplio y nos dieron la posibilidad de disputar la primaria como movimiento como independiente de hecho así aparecimos en la papeleta siempre en la primaria y éramos como el jamón del pan como la mortadela del pan la mortadela del pan porque nadie daba mucho por nosotros enfrentamos a una consejera regional a la Nathalie Campuzano a un militante del partido liberal y nosotros no teníamos nada porque teníamos un vehículo rojo que me había comprado el Rodrigo Faunde para que no me quedara dormido en las micros porque estaba amenazado de muerte y me quedaba dormido en las micros y empezamos a hacer la primaria con el Lucho Soto que estuvo tres meses ahora hospitalizado en el Frique víctima de COVID y se acaba de recuperar ya está en su casa empezó el proceso de recuperación y con el Lucho empezamos a recorrer toda la región y empezaron a sumarse compañeros pero con un poco entusiasmo al principio y cuando vino la primera elección de noviembre del 2020 la primaria fuimos primera mayoría nacional cuando nadie lo esperaba y nos transformamos cuando nadie lo esperaba en el candidato del pacto del pacto de aprobado de dignidad muy alejado Francisca del consenso elitario y cuando hablo del consenso elitario no solamente me refiero al consenso elitario concertacionista o de la alianza por Chile sino que también me refiero al consenso elitario frente amplista muy lejos del consenso elitario frente amplista muy lejos muy alejado de ese consenso elitario pero nos transformamos en el candidato del pacto de aprobado de dignidad y bueno ya la historia se conoce el 15 y 16 de mayo fuimos primera mayoría nacional proporcional sacamos 300.000 votos una votación gigantesca para un para un cargo de esta naturaleza y desde el 15 desde el 15 de julio estamos al frente del gobierno regional y hemos comprendido de que esta institucionalidad a pesar de que es incompleta a pesar de que nos faltan competencias si tiene función y tiene ciertas competencias competencias que hoy día nos logran con la cual logramos influir definitivamente la vida de las personas el gobierno regional administra un fondo nacional de desarrollo regional de 82.000 millones de pesos entramos Álvaro cuando partió el gobierno regional había un 30% de distribución presupuestaria ya vamos en el 50 en menos de un mes y medio pero eso significa que el gobernador electo yo presido el consejo regional tengo iniciativa presupuestaria tengo iniciativa política puedo priorizar y despriorizar proyectos tenemos la tarea el movimiento de formular la estrategia regional de desarrollo la política ambiental formar el consejo de la sociedad civil el COSOC tenemos la tarea de formular el plan regional de desarrollo turístico presido la corporación regional de desarrollo turístico presido la corporación regional de cambio climático entonces tenemos 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 funciones y tenemos competencias que bien empleadas nos han posibilitado después de tres sesiones y con esto termino Francisca empezar a instalar nuestro programa de discusión de los proyectos que son hoy día financiados desde el gobierno regional de hecho mañana tenemos consejo regional y hay un proyecto de tres mil millones de pesos de un alcantarillado con una zona perirural en el Tavo que lo vamos a probablemente lo vamos a probar mañana tenemos un proyecto mañana de darle normalizar la construcción la reconstrucción de la escuela Barros Luco una escuela emblemática de niña en Valparaíso que está votada desde el año 2011 y que han habido dos licitaciones anteriores y la empresa han dejado votada mañana vamos a instalar dos proyectos que son de nuestra impronta un proyecto de transferencia competencias y habilidades de adaptabilidad para cambio climático y un proyecto que tiene que ver con reducción de calefactores con Quinteros Puchunca con la finalidad de producir las emisiones de gases de efecto invernadero y 450 millones de pesos dirigidos a apoyo técnico a personas con distintos niveles de discapacidad sinadis y por tanto hemos logrado hoy día hemos comprendido después de un mes y medio estar al frente de que sí podemos influir directamente ahora eso es compatible o incompatible con los espacios de lucha en los que estamos es completamente compatible porque en el fondo hemos dicho y es lo que hacemos hemos dicho vamos a colocar la institucionalidad del gobierno regional a disposición de los precarizados las y los precarizados que es lo que estamos haciendo hoy día pero además también nuestra organización no solamente se queda con la gobernación regional de Valparaíso nosotros tenemos seis constituyentes hoy día seis compañeros constituyentes inicialmente la Ivana en el distrito seis la Caro Virch en el perdón la Ivana en el cinco la Caro Virch en el seis la única geógrafa la Manuela Arroyo abogada constitucionalista abogada de la Machi y Lincolnao en el veintitrés Yarela en el veintisiete y en el transcurso este tiempo en el proceso constituyente se sumaron dos compañeros más de nuestra organización Cristóbal Andrade conocido como el Dino Azulado del distrito seis y Cristina Dorador doctora en biología experta en humedales que se sumó también a nuestra organización entonces en ese proceso de disputa estamos en un proceso de disputa desde adentro y desde afuera porque compañeros nuestros se mantienen fuera de la institucionalidad y se mantienen precisamente manteniendo la atención desde los territorios y ahora también llevamos candidata a diputada en el distrito seis la vocera nacional de mujeres Mogatima Lorena Tonaire en el distrito seis y llevamos también una candidata a diputada que no es militante de Mogatima pero la estamos apoyando en el siete que es la Mabel Zúñiga que es la presidenta de la ANEF es la presidenta de la ANEF regional y varias candidaturas de consejeros regionales que son compañeros nuestros y otros que estamos apoyando entonces me parece que es perfectamente posible esa disputa desde adentro y desde afuera entendiendo que además a nivel de gobernadores regionales el único la única gobernación regional que gana un movimiento social en todo el país es la región de Valparaíso y eso hace que este proceso sea completamente inédito por ahí muchos fabularon diciendo que el 15 y el 16 de mayo había habido un terremoto en Chile y que el epicentro había sido la región de Valparaíso y que Valparaíso se había transformado en Leningrado bueno esos son los gobiernos más teóricos probablemente porque tenemos nueve de quince constituyentes que pertenecen al pacto de dignidad y lo que fue la lista del pueblo porque ahora creo que se llaman de otra manera y lo que fue la lista del pueblo entonces evidentemente la región de Valparaíso y no lo decimos fanamente pero la región de Valparaíso se escribe una historia distinta a propósito de lo que pasó en otra región disculpa que me haya extendido pero me parecía que era importante describirlo de esa manera no muy interesante historia Rodrigo llena de anécdotas también y hechos bien heroicos para continuar vamos a seguir con Camilo Mancilla Camilo le damos la palabra perfecto es extraño ahora estar como vengo trabajando también apoyando a Rodrigo y a Modatima hace hartos años entonces me extraño unas cuantas veces estar ahora a modo entrevistador siempre y cuando hemos estado codo a codo y ahora como entrevistador entonces pero más allá como estoy hoy día como invitado como profesor docente del diplomado de cambio climático y liderazgo para ciudadanía del futuro tenemos unos cuantos intereses respecto a cómo se concreta estos liderazgos cierto o sea Modatima un movimiento social con expresión territorial en su momento a nivel nacional y que obviamente nace desde la provincia de Petorca en la región de Valparaíso pasa desde un trabajo desde el agua la denuncia de regularidad y la movilización social a la propuesta y a la administración de una región desde la gobernación regional y entre las facultades que aparecen para la gobernación regional y que ahí tú también ya has tenido hartos comentarios sobre las facultades sobre estas disputas con el delegado presidencial que obviamente nos puedes comentar sobre aquello también hay una facultad la cual nos llama mucho la atención desde el mundo de la teorización del territorio esta conjugación de la práctica y la teoría como nos señalabas recién y que tiene específicamente que ver con los planes regionales de tratamiento territorial y esto en ámbitos muy generales va a significar de cierta manera escuchar a comunidades dar aleamientos regionales definir zonificaciones de uso de suelo y guiar las zonas en las cuales pueden utilizar nuevos emprendimientos o empresas y con eso me imagino estudiando estos casos de la región de Valparais hace cierto tiempo se podría también avanzar hacia lo que es la limitación de los usos de los recursos naturales agua y tierra que hoy en día están solamente con límites los cuales tienen que ver con elementos económicos y productivos entonces en este sencillo de la planificación territorial de la posibilidad de poder generar este plan regional de herramienta territorial cuáles son los criterios socioambientales cuáles son los criterios que nacen tanto desde Modatima y de una región la cual está con una crisis climática y ambiental muy importante los cuales nos va a poder permitir planificar y pensar una región de Valparaíso armoniosa con su medio ambiente y el desarrollo económico solamente por tirar un ejemplo el río de donde tú provienes donde proviene el movimiento Modatima se encuentra en este momento sobreexplotado en un 129% de su caudal que puede otorgar entonces tenemos una crisis climática tenemos un desequilibrio en el uso de los recursos naturales agua y tierra y en ese sentido para poder repetir la pregunta ¿qué criterios crees tú que deben estar en el centro del instrumento de planificación que nos permita pensar una quinta región? Bueno, sin duda una muy buena pregunta también muy del ámbito muy del ámbito tuyo, Cami del ámbito de la geografía recién estuvimos conversando con la Débora Vega que también es geógrafa y que está al frente a la DIPLAT de la División de Planificación del Gobierno Regional y estuvimos hablando precisamente bueno, a las cuatro y media me voy a ir a las cuatro veinticinco a las cuatro y media me toca presidir la Comisión Regional de Desarrollo del Borde Costero me toca presidir también esa comisión del punto de vista de las competencias tenemos competencias derivadas del Ministerio de Vivienda y desde el punto de vista del Ministerio de Vivienda tenemos la tarea de formular el Plan Regional de Ordenamiento Territorial existen instrumentos de ordenamiento territorial en la región de Valparaíso sin duda uno de esos instrumentos del famoso Prenval que es del área metropolitana de la región de Valparaíso que comprende Valparaíso que comprende Casa Blanca Viña Valparaíso Quintero Puchunca Limache Quilpue pero ese instrumento de ordenamiento territorial cuando fue formulado hace ya muchos años atrás y entró en vigencia en el 2013 se empezó a implementar el Prenval el Prenval fue planteado como un instrumento de ordenamiento territorial asociado al uso del suelo pero sin factibilidad hídrica que eso ha significado que se construyan que hayan holding inmobiliario como Santa Augusta en la bahía de Quintay que su fan ha de tener el campo de golf más grande de América Latina pero se construyó sobre los cuerpos de agua y dejó a todos los sistemas comunitarios de agua potable rural sin agua o los que conocen Algarrobo el rezo de inmobiliario San Alfonso del Mar que su fan ha de tener la laguna artificial más grande de América Latina se hizo precisamente a expensas de hipotecar el acceso al agua de los sistemas comunitarios de agua potable rural y si caminamos más allá hoy día no tenemos instrumentos de ordenamiento territorial en el ámbito en el ámbito agrícola por ejemplo no existen instrumentos de ordenamiento territorial espacial asociados a las capacidades de uso agrícola a los suelos en el mundo rural lo que igual ha posibilitado que grandes empresarios se apropien de todos los cerros de la región destruyan todas las flores y las faunas nativas y pongan cultivos exóticos como palcos por ejemplo porque no hay instrumentos de ordenamiento territorial espacial en el ámbito agrícola en la región de Valparaiso y en todo el país por tanto hoy día el tema el tema del PRO del plan regional de ordenamiento territorial y lo estábamos conversando recién lo estábamos discutiendo con varios geógrafos antes de conectarnos a propósito de la pregunta que me formula el Camilo la implementación del plan regional de ordenamiento territorial requiere también de que los planes reguladores comunales y los planes de desarrollo comunitario estén vigentes imagínate que tenemos tenemos comunas que tienen planes reguladores comunales del año 81 comunas que tienen planes reguladores comunales del año 1990 y donde las características geográficas del territorio han cambiado se han modificado las características de la densidad poblacional también ha cambiado entonces claro el plan regional de ordenamiento territorial es una facultad expresa de la gobernación regional pero necesitamos que el plan regional de ordenamiento territorial dialogue con los planes reguladores comunales y dialogue con los planes de desarrollo comunitario hoy día mismo estamos pidiendo y oficiamos hace dos días atrás a todos los municipios de la región son 38 para que nos informen sobre el estado del arte de los planes reguladores tanto comunales como de los planes de desarrollo comunitario para definir una estrategia de trabajo en torno al plan regional de ordenamiento territorial mira nos han pasado hay situaciones que son increíbles por ejemplo la semana pasada estuvimos con todos los alcaldes del litoral del litoral de los poetas con los representantes de Dino Lotito el alcalde de la roca de Santo Domingo pero el alcalde de Cartagena del Tavo del Quisco de Algarrobo y estábamos tenía al lado mío el alcalde del Tavo y el alcalde del Tavo nos dice miren yo hasta antes del 2019 tenía una población de 13.000 habitantes después del 2019 y con la pandemia hoy día tengo una población de 28.000 habitantes o sea imagínate cómo adecuamos la propuesta de servicios básicos y cómo adecuamos la propuesta territorial de ordenamiento territorial en una ciudad que pasa de 13.000 habitantes a 28.000 habitantes o sea hoy día cuando uno mira cuando uno mira Valparaíso Valparaíso una megalópolis que ha crecido de manera amorfa en todos los cerros porque tampoco los instrumentos de ordenamiento territorial han dado cuenta del uso racional del territorio porque finalmente hay un uso completamente irracional del territorio o sea todos los incendios que nos afectan todas las temporadas y que golpean particularmente las quebradas donde hay condiciones de no habitabilidad pero habitable o habitada dan cuenta precisamente de la ausencia de estos instrumentos de ordenamiento territorial hoy día nosotros en este ámbito a propósito de lo que estáis planteando esta región es la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país y no tenemos facultad en el ámbito del ministerio de vivienda hoy día y hemos pedido a propósito de tu pregunta le hemos pedido al Servio que nos entregue un informe detallado de suelos públicos potencialmente urbanizables en la región de Valparaíso para dar condiciones de vivienda y habitabilidad precisamente a cien mil a veinticuatro mil familias que viven en condiciones de campamento hoy día pero eso tiene que ver con una política también de ordenamiento territorial que en la práctica lo que busca es precisamente armonizar nuestra relación con la naturaleza en condiciones de vivienda y habitabilidad digna en eso estamos trabajando intensamente y dentro de las facultades y las competencias que tenemos precisamente una de esas competencias es la pregunta que me estáis formulando pero para poder impulsar un programa regional de ordenamiento territorial necesitamos también comillas tener ordenada las comunas tener completamente ordenado el territorio y saber qué están pensando aquellos alcaldes y aquella comunidad donde tenemos situaciones como la que te estoy describiendo por un lado el TAO que pasa de trece mil a veintiocho mil habitantes o Petorca que pasa de catorce mil habitantes a menos de ocho mil porque ahí también hay un problema de migración un problema de migración ambiental chamendo producto de la migración ambiental forzada entonces en eso estamos trabajando hoy día intensamente pero estamos tratando de poder conjugar las expectativas también de la población a partir de la realidad territorial que hoy día cambió dramáticamente desde el 2019 en adelante gracias gracias Rodrigo super camino continuamos con el profesor Rodrigo Gangas Rodrigo tu tiempo muchas gracias Margarita bueno primero agradecerte Rodrigo gobernador que estés con nosotros francamente es un placer poder conversar estos temas y la verdad es que yo quería llevarte un poco una discusión que algo hablaste cuando respondiste la la pregunta de Francisca que esto de que las luchas políticas se dan en distintos espacios el espacio del activismo y el espacio institucional y esa lucha política en el espacio institucional tiene repercusiones tiene repercusiones y es una discusión importante que se ha venido dando al interior de un sistema político que es altamente centralizado donde muchas de las decisiones se tomaban fundamentalmente en Santiago a partir de lo que significaba el sistema político presidencialista etc y hoy día tú estás en este espacio institucional como gobernador y te encuentras también con esta situación compleja y que tiene que ver con una doble soberanía una que la cual tú tienes digamos legítimamente a partir de lo que significa la elección de gobernadores pero también una soberanía que proviene derivada de la acción presidencial del presidente de la república y justamente esa de alguna manera puede generar choques interesantes y conflictos de los cuales tú tienes que lidiar no poco no poco y justamente en esta imagen del delegado presidencial el delegado presidencial que si uno va a la ley tiene facultades de gobierno y así está estipulado como gobierno y el gobernador regional más bien de administración entonces mi pregunta va fundamentalmente qué tan efectiva se puede pensar en una descentralización yo entiendo que ustedes que los gobernadores tienen competencias y facultades la ley así lo indica el artículo 24 la ley lo indica claramente pero no obstante está esta disyuntiva y qué efectiva la regionalización y la descentralización cuando existe esta doble soberanía y existe digamos esta figura del delegado presidencial que muchas veces genera otro conflicto que es cuando el sello del gobierno central es completamente distinto a lo mejor al sello del gobierno regional entonces ahí se produce un conflicto que en los sistemas como los nuestros genera muchas complicaciones me gustaría que andara un poco en esta relación bueno no ha sido fácil y voy a partir de de adelante para atrás hace dos días tres días atrás bueno fue la semana pasada creo que fue el jueves de la semana pasada los gobernadores regionales después de que Piñera en los primeros días recibiera todos los delegados presidenciales los gobernadores regionales fueron a la moneda a juntarse con Piñera yo yo no fui fui el único gobernador que no fui o sea los otros 15 gobernadores y gobernadoras fueron yo no fui porque me parecía completamente impropio ir a la moneda a estrecharle la mano a Piñera cuando mi opinión con respecto a Piñera es que él ha saboteado tanto el proceso constituyente como el proceso de descentralización es bastante era bastante hipócrita ir a la moneda a sentarme a hablar con Piñera más aún cuando tenemos una opinión valórica de su conducción que dice relación con estar bastante alejado de la protección y defensa de los derechos humanos más aún es un gobierno que está absolutamente condenado en todos los foros internacionales precisamente por la violación sistemática de los derechos humanos y que en materia de descentralización simple y llanamente ha condicionado todo el proceso de descentralización nosotros a 7 días de asumir nos enteramos por la prensa que la DIPRES la división de presupuesto del gobierno central nos estaba quitando 1500 millones de pesos a todos los gobernadores regionales lo cual significaba no poder entrar con un equipo de gabinete en el caso nuestro 60 millones de pesos obviamente nos organizamos tuvimos una reunión súper dura con Delgado al otro día y logramos mantener esos recursos pero hemos tenido problemas desde la instalación física hasta los problemas del ámbito de las competencias nosotros mismos estamos en un edificio corporativo 19 pisos donde el ex intendente Martínez sigue manteniendo el piso 19 que tiene un holding gigantesco ahí y yo estoy en el piso 6 en un ala del piso 6 al frente nuestro tenemos al CENAC y tengo tres divisiones la división de transporte la división de desarrollo social y humano la división de fomento productivo más la administradora regional en puro piso todo hacinado en el piso 10 entonces evidentemente nos han puesto muchísimos muchísimos obstáculos el delegado presidencial sí también hay cierta mitología porque el delegado presidencial tiene él se coordina con interior y coordina la fuerza pública es decir la repre la maneja el delegado presidencial y vigila el funcionamiento de los servicios públicos pero no tiene más competencia a eso se dedica si tú lo comparas con las competencias que nosotros tenemos a mí me toca presidir el consejo regional tengo iniciativa presupuestaria tengo iniciativa política priorizo despriorizo y tengo las otras tareas por delante entonces eso de administrativo versus la conducción política es bastante relativo porque finalmente una de las grandes controversias en las cuales estuvimos involucrados con Martínez es que teníamos que pedirle permiso para juntarnos con los directores de servicios o con los secretarios regionales ministeriales y ahí cuando en un punto de prensa una periodista me preguntaba insistentemente por el delegado presidencial y en ese minuto tengo un exabrupto digo esa weá no procede y se transforma en una frase que hoy día está en polera chapita en vasito esa weá no procede y explico porque esa weá no procede disculpe que lo diga así en estos términos tan populares y en este ámbito académico compañeras compañeros pero está bien esa weá no procede me salió del alma entonces porque objetivamente el delegado presidencial no tiene más facultades que las que yo estoy señalando pero además porque el delegado presidencial cuando nos empieza a poner obstáculos para juntarnos con los directores de servicios de los SREM ¿qué hicimos? empezamos a actuar de facto y empezamos a llamar por teléfono y nos empezamos a ir directamente a los servicios y llegamos soy el gobernador regional electo democráticamente me tienen que atender nomás tiene que estar el director porque los servicios dependen de nosotros nosotros les financiamos proyectos a la SREM medio ambiente les financiamos proyectos a la SREM de educación les financiamos proyectos a la SREM de ciencia a la SREM de cultura les financiamos proyectos a las direcciones de la Corfo por ejemplo entonces era completamente impropio que no me recibieran cuando yo tengo la iniciativa presupuestaria de decir sí o no no sé si se entiende entonces dijimos ¿sabéis qué más? de facto nos tienen que atender y empezamos a actuar como decimos nosotros a la modativa como nuestra organización y empezamos a apropiarnos de los espacios simple y llanamente y hoy día nos han tenido que atender todos nosotros además Rodrigo tenemos competencias derivadas del Ministerio de Economía a propósito de instrumentos de fomento productivo que están descentralizados en el caso de CERCOTEC 7 de 13 es decir están administrados por nosotros capital abeja capital abeja capital semilla quiero mi barrio bueno en fin un montón 7 instrumentos de los cuales el Ministerio de Economía va a asignar el año que viene 1500 millones de pesos para concursos proyectos etcétera y esa plata la administramos nosotros porque esos instrumentos los administra el gobierno regional lo mismo ocurre con CUERFO en CUERFO hay 3 instrumentos que están administrados por el gobierno regional programas territoriales integrados PTI fondos de calidad focal y bienes públicos entonces era bastante ilógico que se nos pusieran obstáculos para reunirnos con los directores de servicios y con las secretarías regionales ministeriales cuando su funcionamiento depende de nosotros en términos presupuestarios entonces lo que hicimos fue actuar de facto simple y llanamente dijimos bueno instalamos el debate el debate lo instalamos pero dijimos ya no nos quejemos operemos y empezamos a trabajar directamente con ellos de hecho mañana vamos a financiar dos proyectos que son de la Ceremi de Medio Ambiente y ella lo ejecuta y uno es como ya los señales de adaptabilidad a cambio climático y el otro reducción de calefactores entonces empezamos a actuar de esa empezamos a actuar de esa manera porque si esperábamos pedir permiso la anomia nos mataba o sea la inactividad nos mataba simple y llanamente y creo que eso no creo que eso no no ha funcionado ha sido un poco un poco en esta tesis de unidad y lucha ¿no? unidad para avanzar y luchar cada vez que es necesario referenciar esto pero además esa batalla que fue muy factual esa disputa que fue muy factual inicialmente y que en algún minuto careció de popularidad porque me decían en la calle ah puta déjate de pelear con Martínez por donde vaya a funcionar que a quién le importa en qué piso vaya a estar y la verdad que mucha gente me decía eso en la calle hoy día eso provocó que hay un proyecto de ley para terminar con la figura del delegado presidencial impulsada por Velázquez por Kirch por la Alejandra Sepúlveda por la Cata Pérez y otros parlamentarios esa disputa provocó un proyecto de ley la disputa en torno a la presidencia de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental que lo discutamos lo discutimos con Bermúdez un día antes de asumir y que la instalamos originó hoy día un proyecto de ley para que sean los gobernadores regionales quienes presidan las comisiones regionales de evaluación ambiental que es del todo lógico ¿no? cuando tenía una autoridad democrática electa democráticamente versus una autoridad designada que en el fondo es un pretoriano del extractivismo en nuestro territorio entonces creo que lo hemos ido resolviendo de esta manera creo que lo hemos ido resolviendo con muchísima fuerza con muchísima musculatura muy apoyado también en el movimiento en el movimiento social y porque también dijimos yo no 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 conduzco nosotros no conducimos la fuerza pública pero cuando haya movilizaciones vamos a estar con ustedes hoy día mismo en la mañana tuvimos una movilización acá en el territorio de la Confusam para que se cumpla esta ley que señala que tienen que darle que tienen que transformarlo en trabajadores contratados a los trabajadores de la salud municipalizado hoy día 80-20 porque están absolutamente precarizados y estuvimos movilizados con ellos en la mañana que es lo que me corresponde hacer entonces a eso me refiero poner la institucionalidad al servicio de los trabajadores trabajadores y trabajadores pero también poner la institucionalidad al servicio y la disputa porque finalmente el proceso de centralización y la conducta del gobierno de Piñera lo que subyace muy en el fondo es una disputa de poder entre un gobierno nacional versus un gobierno subnacional que comienza a adquirir musculatura política en los territorios y por ende empieza a adquirir una musculatura para dirimir el derrotero de su propio destino en las comunidades en los territorios y esa disputa es una disputa atávica histórica la cesión de poder y creo que hoy día lo estamos haciendo de esa manera gracias Rodrigo muchas gracias Rodrigo tremenda conversación se nos ha pasado el tiempo volando la verdad que puede que termine todo sin duda pero ya tenemos que dejarte empezar a dejarte partir vamos a dejar en este último bloque al rector Ramis con la última pregunta las últimas reflexiones y yo me despido agradeciéndote de parte de toda la comunidad de la academia esta oportunidad que nos has dado de compartir contigo sabemos que tu agenda está súper apretada mucho éxito en las gestiones que vienen hay un tremendo trabajo que hacer sin duda en la región de Valparaíso así que mucha suerte en eso buenas noches a todos a todas y muchas gracias por acompañarnos hoy día muy bien Margarita gracias quisiera entonces Rodrigo pedirte que nos dieras un saludo a la comunidad universitaria sobre todo cuáles son tus expectativas respecto al Chile que viene sabemos que en esto uno a veces enfrenta coyuntura los cargos también son temporales pero uno mira más allá se debe mirar a 10 20 30 años 50 años pensando en el largo plazo cómo sueñas ese Chile que viene qué es lo que deberíamos empezar a perfilar no para los años inmediatamente siguientes sino en perspectiva ya del nuevo ciclo constitucional que se inicia a 50 años plazo qué énfasis crees tú qué deberíamos generar o hacia dónde colocar la mirada dónde poner la energía pensando también en el auditorio joven que sigue a nuestro programa bueno primero primero no quiero dejar pasar la oportunidad también para expresarle mi cariño mi solidaridad a las compañeras de nuestra organización que hoy día se encuentran amenazadas de muerte América Latina la región más peligrosa del mundo para las y los defensores de los derechos humanos ambientales Chile no le hace excepción y ahí tenemos a la Verónica Vircha a quien hace pocos días atrás le quemaron el auto de su madre estando el vehículo detenido tenemos a la Carola Vircha que es constituyente y a quien intentaron matar un par de veces tenemos a la Lorena Donaire que acusa permanentemente persecución y acoso tenemos a la Marcela Nieto compañera del movimiento mujeres son sacrificios en resistencia enfermera que trabaja que trabaja en el Van Buren a quien la han estado amenazando este último tiempo de forma muy soes de forma muy brutal y está amenazada de muerte también hoy día informó la fiscalía de la región que todas las denuncias que hemos realizado hoy día se van a concentrar en una sola acción judicial precisamente para clarificar la situación en la cual están nuestras compañeras y que hoy día se encuentran profundamente asediadas pensando en la Manuela Arroyo que es constituyente y que hay una una campaña de persecución y de acoso en su persona y particularmente si se dan cuenta son mujeres son compañeras que tomaron la decisión de batallar por los bienes naturales comunes compañeras que han referenciado la necesidad de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que hoy día son un reflejo de cómo efectivamente América Latina es la región más peligrosa del mundo para quienes defienden los derechos humanos ambientales y me parece que es tremendamente importante a propósito de la importancia que tiene esta universidad de que la comunidad se entere de aquello de que hoy día hay mujeres que viven en los territorios que por luchar por agua por luchar por un medio ambiente libre de contaminación por luchar por el derecho a la tierra son víctimas de persecución de censura de agresiones de amenazas de muerte permanente permanente y hoy día lo que llama la atención es que hoy día un porcentaje importante de la casta política guarda cómplices silencio ante situaciones de esta naturaleza nosotros no lo hemos estado diciendo denunciando permanentemente y hemos logrado precisamente que hoy día la fiscalía de la región de Valparaíso acometa una acción con mayor musculatura que vaya a proteger precisamente a nuestras compañeras y compañeros como el Aníbal Vidas haceré mi salud ante el gobierno que ha sido acosado perseguido también nosotros mismos que somos yo estoy en el ejercicio del cargo y soy blanco de interés de la inteligencia policial desde noviembre del 2019 y tengo la prerrogativa de utilizar dispositivo policial y no utilizo dispositivo policial no tengo escolta de carabineros ni investigaciones porque me siento me siento pleno en mi pueblo me siento pleno caminando en el pueblo con mis compañeras con mis compañeros y renuncié a aquello renuncié a tener un carabinero en mi espalda y renuncié a tener un miembro de investigaciones porque me parece que no procede a movimientos como el nuestro y no procede tampoco a un liderazgo que hemos construido desde el pueblo trabajador desde el pueblo sencillo así que renunciamos a aquello pero estamos confiados precisamente de vivir protegidos en el seno del pueblo trabajador del pueblo sencillo cuando nos imaginamos Chile nos imaginamos un poco en la misma en la misma lógica que hemos pensado a la región de Valparaíso hacer de la región de Valparaíso una región de derechos hacer de la región de Valparaíso una región inclusiva con equidad de género en el gobierno regional hay 28 consejeros regionales 23 son hombres 5 son mujeres evidentemente la inclusión cuando pensamos en la inclusión estamos hablando de los grupos prioritarios los invisibles estamos hablando de las disidencias sexuales estamos hablando de la población migrante estamos hablando de las personas con discapacidad un Chile una región pero una región que en el fondo se refleje también en Chile un país de derecho inclusivo con equidad un país con memoria porque un pueblo que no tiene memoria comete el error dos veces en la historia primero como tragedia y luego como comedia que estamos asistiendo hoy día a cómo se intenta sabotear el proceso constituyente probablemente el proceso más importante en términos políticos que hoy día estamos viviendo una constitución que se escribe con paridad de género una constitución que se escribe con los pueblos originarios una constitución que se escribe con representantes del movimiento LGBTIQ más una constitución que se escribe con los movimientos sociales como el nuestro y otros también entonces hoy día ese proceso constituyente que se encuentra sediado por la reacción me parece que hay que cuidarlo que hay que protegerlo me parece que hoy día tenemos que tener una base económica justa y solidaria y pensar que hay que superar el patrón extractivista terminar con este patrón de acumulación por desposesión que considera la naturaleza como una fuente ilimitada de recursos para engrosar las billeteras del extractivismo engrosar las billeteras de las transnacionales que se apropian de nuestros bienes naturales comunes pero también de nuestros derechos sociales de nuestros derechos ambientales un país que tenga una planificación integrada sostenible que no deprede y no degrade el territorio un país que en materia de planificación ponga la centralidad precisamente en el cuidado y la protección del medio natural del patrimonio natural del patrimonio ambiental del patrimonio vivo y cuando digo el patrimonio vivo es lo que he podido desplegarnos en todos estos días en todo este tiempo cuando hablo del patrimonio vivo pienso en el canto de los divinos pienso en los bailes chinos pienso en un patrimonio que muchas veces por ser inmaterial no está suficientemente ponderado pienso en un país en ese clivaje de derecho inclusivo con equidad con memoria con una base económica justa solidaria con una planificación integrada sostenible que no deprede que no degrade el medio ambiente y con dos principios transversales democracia directa y participación yo creo firmemente en el referendo revocatorio creo firmemente en la iniciativa popular de ley creo firmemente en la necesidad de poner en la centralidad como dijo Allende cuando formuló sus 40 medidas creo firmemente en la vida digna en la vida humana y en eso y a eso estamos dedicados íntegramente las 24 horas del día gracias muchas gracias Rodrigo buenas noches a todos a todas esto fue desde la academia te esperamos en un próximo capítulo descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la academia de la academia Gracias.